Muy buenas chicos de todos, soy Archie y bienvenidos una vez más al canal Esto que te traigo chicos, un proyecto que pinta a ser un proyecto bastante demoledor Es un proyecto muy muy guapo en la cual vais a poder generar ingresos de muchas maneras Es una locura lo que podéis hacer en este juego Aparte de pasarlo bien y divertiros Así que sin más voy a pasar directamente a la parte izquierda de la pantalla a presentaros este gran juego Pero sin antes deciros chicos que estaréis participando en un sorteo por 5 dólares solamente por comentar Tenéis que solamente comentar aquí en la caja de comentarios Simplemente eso, voy a estar participando por 5 dólares Y me voy a poner aquí en la parte izquierda de la pantalla para presentaros este pedazo de proyecto que vais a dar a continuación Honor Land, es un proyecto que la verdad que está bastante guapo En la cual vosotros solamente por entrar al juego vais a poder adquirir una de estas cajas ciegas En la cual os puede dropear cualquier tipo de NFT de manera aleatoria Ahora os explicaré más o menos como hacerlo todo Aquí tenemos más o menos lo que viene siendo pues para poder jugar Está muy muy guapo todo, vais a ver los personajes Esto tiene una música bastante chula, de momento no tengo ninguno De personajes Voy a enseñar un poquito todo lo que tenemos aquí Tenemos el tipo de batalla, podéis seleccionar aventura Aquí tenéis los pases para poder jugar Ahora jugaremos, haremos una partidita Pero primero que nada voy a enseñar más o menos lo que es el proyecto, lo que es la página de sí Y cómo vamos a obtener nuestra cajita tan preciada que tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla Es algo bastante fácil de obtener, yo dejaré obviamente en la descripción un enlace referido Para que vosotros podáis adquirir vuestro NFT de manera gratuita Es algo lo único que puedo traer para vosotros, así que viene bastante bien Aquí pone, información Cada dirección de billetera que participe y con éxito recibirá una caja NFT Después de recibir la caja ciega, se llama, se denomina caja ciega Puede abrirla para obtener un hero NFT al azar después de que el juego se active ¿Vale? Esta caja va a quedar para vosotros para cuando el juego se active ¿Vale? Ahora de momento tenemos la demo en la cual todo el mundo puede participar y puede disfrutar ¿Vale? Pon aquí, el NFT hero estará vinculado a la dirección de la billetera Y no se permitirá intercambiarlo ni transferirlo entre direcciones de billetera ¿Qué quiere decir? Que este NFT que te toque aquí, aunque te toque el legendario, no podrá venderlo ¿Vale? Solamente para ti Lo veo lógico porque bien te lo están regalando Te lo regalan para poder jugar dentro de lo que viene siendo la plataforma del juego ¿Vale? Como digo, es un juego bastante guapo, está muy chulo todo, la verdad Esta sería la página principal, bueno, la página principal es más extensa que esto que estoy viendo ahora aquí ¿Vale? De hecho podría ir, vamos a ir Eh... Podría, vamos a ir, vamos a copiar esta página Un momento, vamos a copiar esta página Es que no la quiero perder esta página, ¿vale? Vamos a ir a inicio, por si acaso desaparece ¿Vale? Vamos a home, que viene siendo inicio de toda la vida ¿Vale? Y aquí tenemos más o menos la página principal Está bastante guapa, como os digo Es un proyecto bastante chulo, bastante divertido Aquí vosotros podéis comprar vuestros tokens Yo en mi caso, pues me tengo puesta la testnet Te voy a enseñar un poquito Así arranca ¿Vale? Tengo la testnet, ya tengo unos cuantos tokens para poder jugar ahora a la demo Y voy a poder enseñar más o menos cómo funciona Está bastante chulo, la verdad Aquí vosotros me dicen los tipos de batallas que hay A ver si puedo traducir todo en español, ahí estaría Tenemos modos, los modos que vais a poder generar ingresos Tenemos modo aventura Que está bastante chulo Recruta a tus propios héroes Embárcate en un viaje mágico juntos ¿Vale? Embárcate en un viaje mágico juntos O juntos Aquí el español inglés y la traducción está un poquito rara Dirige este escuadrón de héroes a las ruinas No, no leo un carajo De verdad, así de pequeñito lo veo también Dirígete este escuadrón de héroes a las ruinas antiguas Y lucha contra las fuerzas malignas de la oscuridad Por ejemplo, por aquí aventura ¿Vale? Tenemos modo batalla, modo arena, acampamentos Tenemos tierras en el PT dentro del juego Tenemos sociales personalizados Luego podemos recolectar Y luego tenemos la DAO ¿Vale? Está bastante guapo todo lo que es el proyecto Aquí tenemos nuestras características Cada uno de nuestros personajes tiene unas estrellitas Que denomina qué tipo de rareza tiene ¿Vale? Este tiene cinco estrellas que sale aquí Aquí tenemos el Roadmap Fijaros todo lo que tiene avanzado ya Está ya listo, prácticamente Está ahí el juego ya, vamos Está a puntito, a puntito Está muy guapo lo que es la página en sí ¿Vale? Vamos a mirar un poquito Lo que viene siendo pues Aquí tenemos algo por encima Vamos a mirar un poquito el White Paper No vamos a hacer mucho hincapié Porque es muy extenso Como digo, tiene muchísimas maneras De cómo ganar beneficios O cómo generar ingresos Y entonces es un White Paper Bastante, bastante extra Y obviamente lo dejaré aquí en la descripción Para que vosotros podáis acceder Y analizarlo al 100% Como siempre tenéis que hacer en cada proyecto ¿Vale? Yo voy a mostrar más o menos Un poquito de cositas por encima ¿Vale? Vamos a hacer Bueno, que es lo que viene siendo directamente Nuestro metaverso de la Tierra de Honor O directamente Honor Land Dice Honor Land es un juego RPG Que a mí me encantan los RPG No sé si a vosotros también les gustará Es un juego RPG NFT descentralizado Que integra NFT y DeFi Los jugadores pueden obtener Una experiencia interesante en Honor Land Y tener la oportunidad de ganar Nuestro objetivo es la vida a los juegos encriptados A través de juegos divertidos E interacción en las redes sociales Como digo, los juegos actualmente Están tomando la tendencia De que sean juegos solamente para ganar dinero Los juegos que salen así como este Que son juegos Aparte de poder ganar dinero Que sean juegos que te puedas entretener Son los juegos que a mí me encantan Y me gustan ver en el canal Porque obviamente Tú tienes que pensarlo como un juego Es un juego para divertirte Que te puede generar ingresos Perfectamente No busques un juego para hacerte millonario Porque no lo hay Y si te engañan Te van a engañar solamente a ti Si te dicen Tengo un juego que tiene un red de dos días El juego va a desaparecer en tres semanas Así o menos ¿Vale? Porque es totalmente insostenible Dice Horrorland ha creado un mundo NFT Divertido Estratégico Agregando arena Desafíos de calificación Gestión de tierras Que las tierras las podéis alquilar Está bastante guapo Interacción social Y muchos otros modos de juego Para que el juego sea más interesante E interactivo Los jugadores experimentan La aventura en el juego Combinando mejoras Estrategia De batalla Para ganar recompensa Los jugadores también Pueden recolectar O intercambiar recursos En el juego Para ganar experiencia Y beneficios La llama nunca muere Bueno por aquí Creemos que Encontrarás la diversión Del juego de Honorland Y crearás tu propia leyenda Está muy chulo Bueno la presentación Del juego Directamente Aquí tenéis La adquisición Cómo podéis adquirir Vuestros héroes Aquí te marca más o menos Cuáles son los métodos Para poder adquirir Vuestros héroes Aquí tenéis los fragmentos De héroes Juntando fragmentos Vais a poder crear Vuestro héroe Está bastante chulo Luego tenemos la prospección ¿Vale? Cada una de las prospecciones Tenemos los tanques Tenemos el daño Tenemos el apoyo El apoyo viene siendo El healer El daño viene siendo Los DPS Directamente Ya sabéis que Los DPS tienen poca resistencia Pero tienen muchísimos daños Por lo general Se suelen poner en la parte de detrás Los DPS siempre van en la parte de detrás O sería Más o menos que hagamos Un orden ¿Vale? Serían tanques delante Que son los que tienen mayor resistencia Pero poco ataque Luego del tanque Vendrían los DPS Que directamente tienen mucho daño Pero tienen poca resistencia Y luego al último detrás Te necesitamos la vida Te necesitamos los healers Que viene siendo el apoyo ¿Vale? Aquí tenemos diferentes características Luego tenemos por ejemplo Atributos de combate El ataque Cuanto mayor sea el valor de ataque Del héroe Más se reducirá el valor de salud Del enemigo Después de un ataque Obviamente eso es lógica ¿Verdad? La defensa Cuanto mayor sea el valor de defensa Del héroe Menos se reducirá el valor de salud Del enemigo Después de un ataque ¿Vale? Esto más o menos Se explica la obviedad Tampoco es que tenga mucho Vale Crecimiento y cultivo Esto aquí se pone a hablar Un poquito de lo que viene a ser La land Esto lo vamos a pasar Un poquito por alto Para que vosotros podáis directamente Analizarlo al detalle Aquí muestran las habilidades Que tenemos ¿Vale? Tenemos en PvE PvP Los héroes tienen más posibilidades De ganar cuando usan habilidades Recompensa Vamos a ver la recompensa Que tenemos por aquí ¿Vale? Los poseedores de héroes NFT Compartirán la mayor parte De los ingresos del juego ¿Vale? La recompensa Vosotros vais a poder vender Vuestro personaje Vais a poder Tradear vuestro personaje Eso es algo normal Pichas pagadas por el jugador Que se utilizan para abrir La caja de tesoro Para obtener héroes Y fusionarse Héroes para el alto nivel La plataforma Pondrá parte de los ingresos En el grupo de recompensas Y se le devolverá Al jugador Como recompensa Cuando los jugadores Interescan bien héroes En el mercado La plataforma Colocará parte de ingresos Fiscales Pone aquí Recaudados En el grupo De recompensas Y se le devolverá A los jugadores Como recompensas También ¿Vale? Tenemos tipos de recompensa ¿Cómo son los tipos de ingresos? Tenemos que ganar con la minería ¿Cuánto se coloca un héroe En un campo de batalla PvE? El héroe participará Automáticamente en la batalla Y el jugador Se beneficiará de ella ¿Perdonad? Que bien bueno Luego puede ganar Con los desafíos de PvP Que sería Jugador versus jugador ¿Vale? Y luego puede ganar En la liga También habrá una liga Dentro del juego Y luego colocar héroes En la tierra Para explorar Y obtener recompensas Automáticamente ¿Vale? Tenemos La adquisición de los equipos Aquí más o menos Te dice cómo puedes adquirirlo ¿Vale? Más o menos Esto pasamos Aquí tenemos Hablado un poquito Del terreno Lo que expliqué Más o menos Vais a poder reentrar Vos terrenos Para poner publicidad Y mucho más Está muy guapo Lo que es el juego No voy a hacer hincapié En todo Como dije Porque obviamente Vamos a tener una semana El mapa vial Ya prácticamente Está prácticamente concluido Vamos a ansiarlo Que cargue un poquito Bueno Madre mía Tú Que tembleque Salimos de aquí Vale Tenemos Vamos a ir directamente A las fichas Lo que es obviamente El tokenomic ¿Vale? El token principal Sería Honor Land El nombre del token Sería Honor Land Token ¿Vale? Sería Honor Directamente con el signo Aquí delante ¿Vale? Los decimales En 18 Aquí más o menos Te habla El suministro total Serían 200 millones Pone impuesto Por transacciones Un 0% para comprar Y un 10% para vender Está bien que tengan Un pequeño impuesto De 10% Eso sumó Que irá directamente A la pool de recompensa Ese 10% Que está bien O a veces Lo hacen directamente Ir a la pool de recompensa O también Lo que hacen Es que ese porcentaje De pi Es lo que ganan los CEOs Nada más Eso también Me parece perfecto A la hora de ganar dinero Que lo hagan de esa manera Me parece muy bien Porque eso insiste a que Tienen que estar por el juego Sí o sí Vale El propósito Honor es un token De gobierno Basado en BP20 Para Honor Land Los titulares de Honor Land Pueden votar La gobernanza del juego Y recibir recompensa De gobernanza Bueno Esto pasamos Y luego tengo una ficha De ingreso del juego De Honor Land Tenemos otra ficha más Que es solamente Para cosas dentro del juego ¿Vale? Distribución del token Vamos a ver La distribución del token Cómo sería más o menos Que cargo un poquito Aquí tenemos A ver si podemos ver un poquito Tenemos un 68% Para Play to Air Para Reward Está bastante bien ¿Vale? Partner y Consultante Sería un 10% ¿Vale? Oye Un 10% de la liquidez La verdad que No es que tenga tampoco muy Aquí lo vemos un poquito mejor 0% ¿Vale? Vale Ellos van a ganar un 5% De las transacciones Dentro del juego Es lo que van a ganar El team directamente del juego Y esto me encanta Que lo hagan así Me gusta Porque obviamente Ellos o juegan en el juego O no juegan Si la gente juega al juego Van a tener beneficios Si no juega la gente No Y eso me gusta Que no saquen directamente Un porcentaje del token Me encanta chicos Vale Ya dejando esta parte por aquí Vamos a pasar directamente A obtener nuestra caja Y vamos a explicarlo Más o menos Cómo funciona ¿Vale? Para ello obviamente Voy a salir de la testnet Que la tenía activada ahora Voy a clicar Voy a aplicar La smart chain Que es la que tengo yo ¿Vale? Voy a poner por aquí Y la vamos a dar a obtener A ver si me sale algún Pallo Conecta la billetera Vale La conectamos Tranquilo Ya se ha conectado Me parece A ver Creo que se ha conectado ¿No? Si se ha conectado ¿Por qué? Vale Este sería mi código de invitación Y este código Lo voy a utilizar Para dropear una caja Dentro de lo que viene Diciendo la demo Y con esto de aquí Yo lo dejaré a vosotros Lo voy a copiar Lo voy a dejar copiado Un momentito Que luego se me va a olvidar Porque siendo como soy yo Se me va a liar Y voy a copiar aquí Código de invitación Voy a poner por aquí Dame un pequeño segundo chicos Que quiero que sea todo Bastante transparente Control V Ahí está V Vale Dejo aquí Código de invitación Código de invitación Este es el código Para vosotros Para que podáis entrar Directamente al juego Es bastante importante Que no se me pierda Vale Este de aquí sería Lo voy a copiar Esto de aquí Vale Y esto para que sería chicos Obviamente para poder entrar A la fase de aquí De la demo Que está por aquí Ahí estaría Voy a conectar La smart chain Vamos un momento La testnet Ahí está Testnet Le damos así Y ya estaríamos dentro Con nuestro token Se va a cargar el juego Como digo Tiene un sonido Bastante guapo Que me encanta Vamos a firmar Todo lo que nos pide Obviamente Al salirme Tengo que volver a firmarlo todo Lo firmamos Si no hay problema Lo estoy viendo aquí Con total transparencia Ya estamos dentro del juego Mira voy a poner la música A ver si tal Mira Me encanta Suena muy Muy bien Como relajante Como Vamos a jugar Pero no la pondré Porque no quiero Que me salte Copyright Porque ya sabéis Nuestros amigos Aquí De 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 vamos a ver si podemos acceder, había una un momentito, invitación vamos a poner aquí el código de invitación a ver si me lo pilla bien lo vamos a dar a obtener no existe invitación, ¿cómo que no existe invitación? ¿me cago en tus muelas? bueno, bueno, bueno espera un momento, ¿ahora qué hago? en principio está el código de invitación, ¿no? ah, mira el lance de invitación, vamos a copiar vamos a copiar claro, vale, esto es lo que yo doy a vosotros ¿no? bueno, 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 se me acaba de liar a ver, si este es el código, ¿no? dice que no existe el código de invitación ya empezamos con los trolleos ya empezamos con los trolleos vamos a conectar otra vez aquí, a ver si tengo que hacer alguna cosa vale, vamos a entrar otra vez, a ver si se me ha liado ¿vale? voy a cambiar otra vez a la Smart Chain y vamos a conectar un momentito y ahora entramos otra vez al proyecto no te quede prisa, vamos a hacerlo todo tranquilamente, ¿vale? quiero que lo veáis todo como funciona estoy conectado ya, ¿no? a ver, recibir obtener eh, dirección vale copiar, no, es que en teoría uno de estos NFT a ver vale, dejamos esto un momentito yo no puedo girar en obtener creo que lo he liado, ¿eh? creo que cuando estaba haciendo las pruebas creo que lo he liado y creo que ya lo he tropeado valor de 30 dólares eh, es este, si que es esta la invitación vale, esto esto es lo que yo os dejaré a vosotros en teoría esto de aquí para que vosotros podáis acceder y os dará directamente a la caja lo que pasa es que ya lo iría a recibir y claro ya me parece ya la pillé pasando las pruebas, ¿vale? no pasa nada, no pasa nada vamos a cambiar otra vez a la testnet un momentito esperamos vamos a cambiar la testnet y vamos a ir directamente al juego vamos a probar el juego vamos a ver si podemos obviamente obtener nuestro nuestro personaje es aquí vamos a filmar todo lo que tengo que filmar y vamos otra vez adentro nos esperamos un poquito vale, ya estamos dentro vamos a ir al menú vamos a ir a la tienda a ver si podemos comprar alguna cosa podemos comprar esto o no a ver si me deja, ¿eh? vale, le damos a confirmar perfecto todo paso a paso vamos a darle un poquito por encima de todo a ver si puedo hacer una partida más o menos para que vosotros veáis como se juega tarda un poquito pensad que es una demo entonces pues tiene que tardar un poquito es algo normal, lógico y totalmente comprensible ¿vale? esperamos en principio está firmado ya de hecho aquí podía conseguir por 9500 podía conseguir el total ¿sabéis? vamos a esperar que lo que pase aquí le vamos a confirmar en principio debería ya de poder pero vamos a verlo todo ¿vale? vamos a ver que nos toca que tenemos aquí que personajes que nos tocan directamente a ver si podemos acceder ¿vale? perfecto aquí tenemos nuestra cajita que fijaros en la animación ¿eh? que guapo tío me encanta me encanta me encanta me encanta vamos vamos vale tenemos a Baroque vamos Baroque ahí vamos Baroque let's go vamos vale y este es solamente una pool vamos a ver si podemos obtener este este que vale 9500 creo que si podría porque tengo tenía 10.000 creo igual se me ha liado igual yo no puedo tener los 10 vamos a ver si puedo tener los 10 directamente los 10 pools para poder jugar una partida ¿no? ¿por qué? ¿por qué podéis comprar de a uno chicos? porque necesitáis solamente 6 personajes para jugar ¿vale? son 6 directamente para poder jugar vamos ¡pum! a ver nuestro libro que nos toca tenemos uy madre mía madre mía kiki paso ¿eh? kiki paso aquí están los winner madre este es guapo el doradito este ¿eh? mira 341 de poder madre mía un DPS ¿no? wow un healer por ahí tenemos solo un healer ¿vale? y tanque tenemos algún tanque este es tanque vale tenemos uno dos tanques bueno chicos nos tocó bastante bien vamos a vamos a ir directamente al modo aventura ahora se me acaba de perder ¿dónde estamos de aventura chicos? aquí aquí está mira mi equipo mira mi equipo mira mi equipo ¿y esto qué es? bella ¿qué es? es una conejita ¿eh? ¿esto qué sería? recibir yo lo recibo todo ¿eh? ¿qué me dan? vale me estoy liando verás tú que me voy a cargar el vale vamos a pillar a ver si puedo vale tengo el minado de NFT vamos a ver si podemos ah aquí batalla 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 vale vamos a seleccionar el modo aventura ¿vale? y aquí como veis pues tenéis cada punto para ir avanzando nosotros vamos a ir al primero obviamente estamos en el 1 vamos a iniciar y vamos a posicionar nuestros tanques ¿vale? por ejemplo tenemos este de aquí ¿vale? tenemos este de aquí dos primero los tanques delante no tengo más tanques a ver solo tengo dos tanques ¿vale? luego tengo este uy nivel 1 son de una estrella todos ¿no? bueno vamos a tirar por ejemplo ya tenemos los dos tanques vamos a tirar a nuestra amiga aquí yo podría ahora ¿cuánto tengo de healer? tengo dos perfecto tengo dos ¿vale? no os preocupéis yo podría por ejemplo a este de aquí a sacra ¿cómo quiero? solo se puede tres ¿qué dices? vale opciones generales a tope vale solo puedo con tres pues entonces no vamos a cambiar vamos a cambiar no no vamos a cambiar vamos a cambiar no línea vale vamos a cambiar un momento a ver si puedo cambiar vale vale son sol vale tú tienes vale vale ahora lo entiendo lo entiendo necesitamos un tanque delante vale necesitamos un tanque delante tenemos un daño y un healer vale un momento vamos a prepararlo todo esto vale tenemos un tanque solamente vamos a quitar vamos a quitar a este vamos a dejar a este aquí vamos a prepararlo chicos vamos a preparar nuestra nuestra buena pull dejamos aquí este en el dos vale que tiene pinta de estar muy cheto y vamos a pillar un healer este mismo que nos dé curación vale yo creo que por ahí ya tenemos vamos a pelear arrancamos eh toma bueno esto me gustaría escucharlo con vos solo tiene uno es un enemigo nada más a mi no hombre como veis primero ataca la parte que tenéis delante es como hacer un action spirit que ataca primero al que tenéis delante en este caso pues debería ponerle el sonido eh pero bueno sin sonido tampoco tampoco está mal quiero decir que tampoco aquí tenemos nuestra recompensa perfecto vamos a la siguiente es bastante rápido eh yo tiraría con el mismo equipo igualmente tenemos un tanque tenemos un DPS y tenemos uno que hace bueno este que hace aquí si este hace este es cura lo que tiene que hacer es curar mira como hace daño nuestro tanque vamos nuestro DPS mira el tanque no lo hace ni cosquillas tú este me he equivocado ¿por qué? ¿por qué ataca este en vez del DPS? venga vamos a darle al gordito atrás vamos a darle al gordito atrás ahí está buah madre mía si casi me lo como eh uy mi tanque victoria vamos chicos vamos a la siguiente directamente hacemos esta última partida chicos lo dejaremos por aquí espero que os haya gustado la verdad que está bastante guapo y tengo muchas ganas de poder jugarlo ahora de momento en el modo aventura juega de manera eh aleatoria ¿vale? vosotros precisionáis y obviamente va a jugar automáticamente según la posición que vosotros tengáis de vuestro tanque vuestro DPS vuestro healer directamente ¿vale? me lo reviento es que me lo reviento me lo reviento tengo un equipo muy cheto muy cheto chicos lo dejamos hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así dejéis un buen me gusta un buen comentario os mando un besazo muchas gracias por estar siempre ahí recordad voy a dejar directamente el enlace referido para que podáis obtener una de las cajas de 30 dólares para que podáis utilizarla una vez que salga el proyecto ¿vale? os mando un besito un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!